¡Suscríbete! 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 Cada vez que uno ha iniciado este entrenamiento mostrar al exterior cada descubrimiento sin poner maquillaje aceptando lo imperfecto de esa forma es simple transitar este sendero ya no se necesita autolipomodacelo cuanto antes entiendas tus virtudes y defectos antes caen los adornos antes cae todo el peso compromisos, decisiones pasos dados pretendiendo dar un cuadro del adulto robot ciego de este juego ¿Qué sirve trabajar? producir o estudiar construir una familia ser un profesional mantenerse flaco y joven lograr estabilidad si no hay tiempo ni energía para poder disfrutar ¿Cuánto esfuerzo para satisfacer a los demás? ¿Cuántas horas de terapia antiestrés puedes pagar? ¿Cuántas veces te reís? ¿Cuántas veces suspiras? Y el adulto me retruca buscando seguridad ¿Pero quién en este mundo es feliz de verdad? Yo señores con orgullo les digo que al escapar de la locura de vidriera encontré un lugar donde río, amo y sueño donde puedo ser real para imperfecto, simple cada vez más natural ya no quiero modelos establecidos imitar solo quiero seguir buscando la felicidad mi felicidad ¿Qué otra cosa tiene sentido? la felicidad mi felicidad ¿Qué otra cosa tiene sentido? la felicidad mi felicidad ¿Qué otra cosa tiene sentido? La felicidad, mi felicidad, que otra cosa tiene sentido